La bolsa es de Chanel, destapando Moed No me deslumbran los brillos, así no me vas a temer Yo no quiero tu dinero Mentiroso ya no quiero Yo no quiero tu dinero Mentiroso ya no quiero Una chica como yo no consigues donde sea Esa labia tuya ya no me marea Nunca me dice nada y ahora me das pelea Consigue tu otra tonta que todo te lo crea En el cuello tengo hielo, hielo Cuatrocientos en el pelo, pelo Otros miles en el suelo, suelo Y yo siempre huelo a nuevo, nuevo Escupí todas tus mentiras Ahora tus amigos me tiran Ya no quiero que me llames, llames La puerta cambió de llave Yo no quiero tu dinero Mentiroso ya no quiero Yo no quiero tu dinero Mentiroso ya no quiero Yo Let's go Me robó, a su casa me invitó De repente me jaló y pa'l cuarto me llevó De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' serme loco sí que soy experto Me tiene soñando despierto Volando sin aeropuerto Y por cosas de la vida termina echando bebidas en tu cuerpo Nena, seguro que en llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras, girl Nena, seguro que en llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Conmigo ya no pega Ese papel de galán de telenovela A mí nadie me cela Te falto mucho filo para tanta tela Tengo brindado el corazón, corazón No estoy pa' florender y tampoco pa' amor Antes era mala y ahora soy peor Y ya no caigo con cualquier picaflor Escupí todas tus mentiras Ahora tus amigos me tiran Ya no quiero que me llames, llames La puerta cambió de llave Yo no quiero tu dinero Mentirosos ya no quiero Yo no quiero tu dinero Mentirosos ya no quiero Conmigo ya no pega Ese papel de galán de telenovela A mí nadie me cela Te falto mucho filo para tanta tela Tengo brindado el corazón, corazón No estoy pa' florender y tampoco pa' amor Antes era mala y ahora soy peor Y ya no caigo con cualquier picaflor Escupí todas tus mentiras Ahora tus amigos me tiran Ya no quiero que me llames, llames La puerta cambió de llaves La puerta cambió de llave Yo no quiero tu dinero Mentirosos ya no quiero Mentirosos ya no quiero Ya estamos rompiendo, lo estamos rompiendo muchachos Y seguimos rompiendo Global Global Gracias.